Positivo, Honduras y China firman acuerdo de intención de compra de 10.000 toneladas de café hondureño. Como parte del impulso al comercio que promueve el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, Honduras y la República Popular China firmaron este domingo, durante el cierre de la Feria Internacional Coffee Show Beijing 2024, un importante acuerdo de intención de compra de 10.000 toneladas de café hondureño. La negociación duró tres días y en su clausura participó el embajador de Honduras en China, Sir Salvador Moncada, como testigo de honor de la suscripción del convenio, así como de la directora de promoción internacional de la Cancillería de Honduras, Nancy Lara. Bueno, esta es una gran feria de café que hay en el país todos los años y que vienen todos los productores y grandes compañías intermediarias y lo demás y hay una gran interacción con respecto al mercado de café. El café de Urán está siendo muy bien aceptado, sin una razón específica, y es que el pueblo chino está aumentando su consumo de café muy rápidamente, pero con unas características bien importantes y eso tiene un gusto sofisticado. Hay muchos cafés, de esos que se ven en los cafés que no le gustan, pero cuando puedan un buen café lo reconocen y lo aprecian. Y nosotros tenemos una gran ventaja. Por otro lado, durante el evento se explicó que las 10.000 toneladas de café serán distribuidas en 526 contenedores, los cuales son el compromiso de compra de la segunda cadena de cafeterías más grande de China, llamada Coti. Además, el representante de la empresa Mau Coffee, Mauricio Fajardo, expresó la gran importancia de participar en negociaciones con la República Popular China. Esto nos permite abrir puertas al mundo. Hoy China ha dado un paso positivo para nosotros los productores de alta calidad de café en Honduras. Vinieron la delegación, probaron el café, te gustaron, hicimos las pataciones, y de ahí salieron los clientes. Agradezco, definitivamente, estos son los proyectos que como país podemos salir adelante.